El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Realicen cerco sanitario en Los Montes por posible muerte por riqueza. Mujer intenta suicidarse porque sus hijos no la quieren. Podrían acusar de abuso sexual a joven que sostenía relaciones con menor de edad. Resguarda a la pronifa bebé de dos años que caminaba solo y ebrio. Vecinos de Las Palmas buscan frente común para frenar extorsiones de fuerza a Coahuila. Los Texas Rangers detienen en Eagle Pass a hombre con siete órdenes de arresto. Otociclista choca contra camineta en Acuña. Lo reportan grave. Roban dos autos el fin de semana en Eagle Pass. Recuperan uno y detienen al ladrón. Viaja alcaldesa a la Ciudad de México a reclutar médicos especialistas para el Seguro Social. Quédense con nosotros esto y más hoy martes. El Prognóstico del Tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El Prognóstico del Tiempo. Son las seis de la mañana con cinco minutos. La temperatura de los 17 grados centígrados, 63 grados faranje. De seguida les voy a conocer el pronóstico del tiempo. Y para el día de hoy, bueno, hay una variación. Ayer, bueno, tuvimos un día bastante agradable, hasta caluroso. El termómetro llegó hasta los 30 grados. Pues el día de hoy la temperatura estará un poco menos calurosa, ya que la máxima se espera los 23 grados centígrados. Para esta noche, la temperatura descenderá hasta los 9 grados centígrados. Vamos a tener de nueva cuenta una noche fresca. Durante el día estará mayormente soleado. Para mañana miércoles, mitad de semana, la máxima se mantiene los 22 grados centígrados. La mínima, de nueva cuenta, por la noche descenderá a los 8 grados centígrados con un cielo soleado. Para el jueves, la máxima a los 21, la mínima a los 13 grados centígrados con un cielo parcialmente soleado. Para el viernes, iniciando el fin de semana, la máxima se recupera un poco, los 26 grados centígrados. La mínima a los 16 grados centígrados con un cielo mayormente nublado. Y para el sábado, de nueva cuenta, la temperatura se sentirá calurosa, ya que la máxima alcanzará 31 grados centígrados y la mínima a los 16 grados centígrados con un cielo parcialmente soleado. Esta es la información del clima. Recuerde que nosotros somos la autoridad en el tiempo. Son las 6 de la mañana con 6 minutos. Bienvenidos a Telezócalo Matutino a través de Super Channel, el canal de las noticias. Listo para presentar la información más importante. Pero antes, la invitación que le hacemos todas las mañanas es para que usted esté en contacto con nosotros a través de nuestro centro de mensajes. 878-122-2222 es el número muy sencillo para que usted nos envíe mensajes de texto o WhatsApps únicamente con sus dudas, comentarios, quejas, denuncias, saludos, opiniones que quiero hacer expresar. Con gusto le damos lectura para llamadas. Contamos con otro número, el 7822-815. Muy buenos días. Les recordamos que estamos también a través de las redes sociales en Facebook. Usted entra a nuestra página, Super Channel 12. No olvide darle like o me gusta. Y también está la transmisión en vivo de este espacio informativo. Puede dejar ahí sus comentarios, le daremos lectura. También lo invitamos a que nos siga a través de Twitter y de Instagram. Y por supuesto, nuestra página de Internet, www.superchannel12.com. Hola, 6 de la mañana con 7 minutos. Le presentamos el centoral como todas las mañanas. Hoy es martes 6 de marzo del año 2018. Felicitamos a Julián y Olegario. Si usted lleva alguno de esos nombres o celebra alguna fecha importante el día de hoy, le deseamos que se la pase de lo mejor. Y el tipo de cambios, si usted tiene pensado viajar a la Unión Americana, le tengo la cotización del dólar a la compra a los 17 pesos con 40 centavos y a la venta a los 17 pesos con 70 centavos. Son las 6 de la mañana con 8 minutos. Iniciamos con la información porque la Secretaría de Salud viene realizando un cerco sanitario en la colonia Los Montes. Murió una joven mujer de 30 años hace algunos días, aparentemente por leucemia, pero de acuerdo a los vecinos del sector, hay muchas garrapatas en el área, lo cual podría ser derivado o podría ser una causa de probable riqueza. Ante la posibilidad de que se confirme lo que pudiera ser el primer caso de riquezas en Piedras Negras, el Departamento de Lectores de la Jurisdicción Sanitaria Nº 1 lleva a cabo un cerco sanitario en la colonia Los Montes. Ricardo René Chávez dijo que la joven Brenda Lisset Carrillo falleció hace unos días por leucemia, pero los vecinos afirman que fue por riqueza y aquí hay muchas garrapatas. Se realiza el cerco sanitario mientras la Secretaría de Salud analiza el examen realizado a la joven que falleció hace unos días. Vamos a hacer un cerco ahorita aquí en esta colonia Los Montes, entonces hay presencia de garrapata, entonces vamos a hacer lo posible por hacer todo el cerco como debe ser y ya le estamos pidiendo la atención aquí a los vecinos, porque aquí donde probablemente está el caso probable, pues no se encuentra nadie en la vivienda. Entonces lo que se hace aquí ahorita, pues cuando no está la gente, pues cuando menos rociamos la vivienda por fuera, pero sí ya sacamos muestra de garrapata. ¿La persona está enferma? Al parecer, pues a nosotros no nos dicen que es un probable caso, posiblemente está hospitalizado, no nos dan más datos, nada más nos dicen que cuando el médico donde ella se atiende o la persona esta se atiende, pues él decide que es un probable caso de riqueza, pero pues necesitamos ver los resultados, ya saben que siempre son tardados los resultados en Saltillo para comprobarnos, pero pues por mientras tenemos que hacer el cerco a las seis manzanas que deben de ser. ¿Se han detectado aquí en Garrapata? Sí, 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 ya llevamos unas muestras aquí de Garrapata, donde pues sí dice aquí los vecinos de que estas personas pues anteriormente tenían perros. Con imágenes de Tomás Escareña para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Pues ahí está grave la situación, hay que ser responsables, si tenemos mascotas pues hay que desparasitarlas, hay que lavarlos, hay que usar el medicamento para evitar la garrapata. Usted veía en pantalla esos animalitos, pobrecitos, también sufren y esto es responsabilidad de los adultos, las garrapatas. Vamos a cambiar radicalmente de tema, porque una mujer deprimida y alcoholizada intentó quitarse la vida, se trata de Guadalupe Fraire, tiene 60 años de edad, ingirió medicamento controlado, afortunadamente fue pues sorprendida a tiempo por parte de uno de sus hijos, quien la trasladó al Seguro Social. Una mujer pretendió quitarse la vida tomando pastillas para depresión debido a que sus hijos no la quieren. Los hechos ocurrieron cuando la mujer se encontraba tomando bebidas embriagantes. Posteriormente, Guadalupe Fraire de 60 años se metió a su cuarto y comenzó a gritar. Cuando entraron sus hijos al lugar, se percataron que la mujer estaba tirada en el piso y se había tomado una cantidad no especificada de pastillas para la depresión. En forma inmediata, la trasladaron al Hospital de Seguro Social, donde le provocaron el vómito y le realizaron un lavado de estómago. La mujer quedó internada durante unas horas y posteriormente fue dada de alta. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Recordará usted el caso que le presentamos ayer por la mañana de una menor de 13 años que fue sorprendida. Sostenieron relaciones sexuales en el monte con aparentemente su pareja, un joven de 21 años de edad. Bueno, este joven pudiera ser acusado de abuso sexual porque la ley prohíbe relaciones matrimoniales o de pareja entre o que estén involucrados los menores de edad. Pero para que sea procesado, tiene que interponer la denuncia a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia. El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Norte 1, Rigoberto Rodríguez Ríos, dio a conocer que el joven que fue sorprendido sosteniendo relaciones sexuales con una menor de edad recae en un delito. Omar Aguilar Aguilar, de 21 años de edad, debe ser denunciado formalmente por la Procuraduría de los Niños, Niños y las Familias por el abuso en contra de la menor. No nos ponen a disposición. Sin embargo, de ahí se deriva una vista a la PRONIF para efectos de que ejerza la acción correspondiente. ¿De acuerdo al Código Penal, si existe un delito en ese caso? Si se determina que la persona es menor de 15 años, pudiera crearse o darse el tipo penal o acreditarse más bien el tipo penal de equiparado a la violación. ¿Hasta el momento no ha interpuesto ninguna denuncia a PRONIF? Hasta el momento no han acudido. ¿Serían ellos los que tenían que proceder? Ellos asumirían la representación para el caso que los padres no quieran ejercer esa representación. ¿Argumentaron que vivían en unión libre esto no afecta o si cae en un delito en contra de esta depresión? Bueno, son delitos que protegen el sano desarrollo psicosexual de los menores. Sobre esa base no está permitida la vida en pareja con una persona menor de 15. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Pues claro, imagínense, una niña, es una niña 13 años de edad con un hombre de 21 años. Bueno, y hablando de menores, también otra situación muy lamentable porque nos deja ver que sigue el maltrato hacia los menores. Entonces, un niño, bebé, también se puede decir que un bebé, tiene dos años de edad, fue resguardado en una casa hogar por la Procuraduría de los Niños, Niños y la Familia, luego de que fue detectado solo en la calle. Y lo más lamentable es que estaba en estado de ebriedad. Esto ocurrió sobre la avenida Juan de la Barrera. La Procuraduría de los Niños, Niños y la Familia resguardó en casa hogar a un niño de dos años que caminaba solo a altas horas de la noche por Juan de la Barrera, con extraño comportamiento debido a que andaba ebrio. El cadena dijo que muy noche llegó la madre a reclamarlo, pero iba en estado inconveniente y muy golpeada. Se enteraron de que el padre está detenido por golpear a la madre del menor, y ella al salir a tomar, dejó cervezas que el niño ingirió, por lo cual se resguarda en casa hogar. Por indicaciones de la licenciada Sonia Villarreal Pérez, atendimos un reporte que nos dio en conocimiento Seguridad Pública Municipal, donde había un niño a altas horas de la noche, deambulando solo en una avenida muy transitada, que no estaba en condiciones normales, que son las condiciones que presentaría un niño de esa edad, y que ellos lo resguardan, lo llevan a Seguridad Pública e inmediatamente nosotros, en coordinación con ellos, nos presentamos ahí. Al hacer la inspección, pues notamos eso que tú comentas, donde el menor tenía cierto olor a alcohol. Estuvimos esperando alrededor de dos horas, la madre no se presentaba, y procedimos nosotros a resguardarlo. Decirte que por haber un proceso de investigación, no podemos mencionar más datos acerca de la madre, o acerca de las personas que estuvieron involucradas, pero sí te puedo decir que en este momento el niño está bien, hoy estuvimos por ahí en la casa hogar en la mañana, estuvimos revisándolo, y efectivamente el niño se encuentra ya en este momento en condiciones. Con imágenes de Tomás Escareña para Superchannel 12, Hilda Aguilar. Uno no se puede imaginar el grado de descuido que se está presentando a nivel general en la sociedad actual, en nuestros hijos y en nuestros adultos mayores, para llegar a este tipo de circunstancias, donde un menor está solo, ebrio, caminando por la calle, y no tiene ni dos años. No, la verdad es difícil de creer, pero es la realidad, es lo que está viviendo nuestra sociedad, nuestros niños, las personas más vulnerables son las que más están sufriendo, muy lamentable. Vamos a la pausa comercial, enseguida regresamos, tenemos más noticias, está usted en Telezoca, la matutina. Juntos somos más fuertes. Gracias. 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 Gracias a la gente que se reporta con nosotros al 878-122-2222, dice buenos días, no sabe cuándo empezarán a entregar Prospera, es a partir del 15, ya está confirmado que a partir del 15 se hará la entrega de los apoyos de Prospera aquí en Piedras Negras. Dice, bueno son varios mensajes, podría pasar este mensaje a las autoridades, ya que van tres veces que se meten a mi casa y me roban, hace como dos meses me robaron un tanque de gas, esa semana que me pasó volvieron a robar un tanque otra vez, junto con un perrito de raza pequeña, y ahora desperté y no encuentro un perro que volví a conseguir, ya que me habían robado el otro, hace dos meses, ya no sé si es alguien a quien le caiga mal o de plano hay rateros, ya estoy cansada, la dirección es en el Cenecio, 1723, atrás de las guarderías hacia arriba. Gracias por su mensaje, ya quedó leído. Buenos días, quiero mandar a felicitar a mi madre, Felicitas Hernández, que hoy está cumpliendo un año más de vida, estamos muy agradecidas de parte de sus cinco hijas y sus ocho nietos en Jiménez Coguila, muchísimas felicidades, que sean muchos años más. También se reportan a través de texto, dice, muy buenos días, Dios los bendiga, saludos a mis princesas Jessica Gutiérrez y Jocelyn Gutiérrez, que siempre miramos el noticiero y les agradecemos por mantenernos informados día con día, Dios los bendiga, bendiciones también para usted. Dice, ¿por qué no dijeron ustedes nada de la detención de los hijos de Claudio Vez? Porque nosotros nada más vimos el video y no teníamos la información oficial en ese sentido, le agradecemos su comentario, gracias por reportarse con nosotros al 878-122-2222. Vamos con más noticias, también nos dejan saludos, María Magdalena Cantera dice, buenos días, respecto a las garrapatas, fumigarán toda la colonia Montes, gracias, pues así lo informaron las autoridades, estaban fumigando. Dora Gómez Montoya, buenos días, me encanta su noticiero, los veo desde Dallas, Texas. Gracias, Dora, saludos hasta allá, hasta aquella hermosa ciudad de Dallas, Texas. Vamos con más noticias en apoyo a elementos de los Texas Rangers, detectives del departamento de la policía de Eagle Pass, detuvieron a una persona, se trata de Juan José Rodríguez, tiene 20 años de edad, quien cuenta ya con 7 órdenes de arresto pendientes, es por igual número de delitos. Con apoyo de oficiales y detectives del departamento de policía, agentes del Texas Ranger llevaron a cabo la ubicación y detención de una persona al que se le investigaba por diferentes motivos, principalmente por asalto sexual agravado, secuestro agravado y amenazas en perjuicio de una joven mujer de esta comunidad. Además, dentro de las 7 órdenes de arresto se le buscaba, porque debía multas a la corte municipal, dijo Aldo Escamilla, teniente de la división de detectives. Efectivamente, el día 2 de marzo, el viernes pasado, el departamento de seguridad pública, la división de los Texas Rangers, pidieron al departamento de policía y pidieron apoyo en la detención de un sujeto, con la cual traían aproximadamente 7 órdenes de arresto. Ese mismo día, como a las 12 de mediodía aproximadamente, el departamento de policía, acompañado del departamento de seguridad pública, división de Texas Rangers, fueron a la casa del sujeto, donde fue detenido sin ningún tipo de percance. El sujeto fue traído al departamento de policía, donde el Texas Ranger le hizo los cargos con las órdenes de arresto. ¿Ya le buscaban de hace tiempo? El departamento de policía no tenía conocimiento de la investigación del Texas Ranger. Nos dimos cuenta de la investigación cuando el Ranger vino y nos pidió el apoyo para detener al sujeto. En realidad, no sé cuánto tiempo el Ranger tendría investigando el caso. ¿Quién es la persona? La persona corre por el nombre de Juan José Rodríguez, de aproximadamente 20 años de edad. Se le hicieron, el Ranger le hizo 7 órdenes de presión, 2 órdenes de presión por aggravated sexual assault, una orden de presión por aggravated kidnapping, una orden de presión por retaliation, unas órdenes de presión por asalto, y también tenía órdenes de presión municipales. Para Super Channel 12, Elia Zaribarra. Son las 6 de la mañana con 24 minutos. Vamos a Ciudad Acuña porque lamentablemente un motociclista está severamente lesionado luego de impactar su caballo de acero contra una camioneta en hechos ocurridos en el Boulevard Guerrero y la calle María del Consuelo a la altura de la Colonia Morelos. Se trata de Francisco Javier Orozco Ríos, de 47 años, quien circulaba a cierta velocidad sobre el citado boulevard cuando repentinamente se incorporó a la cinta asfáltica una camioneta Ford F-150 conducida por Guadalupe Lorta Vallejo, de 62 años, residente del municipio de Jiménez, quien acababa de salir de una forrajera que está ubicada en el sitio. El golpe fue tan fuerte que a pesar de que el motociclista portaba su casco de seguridad, resultó con traumatismo craneoencefálico y se encuentra internado en la clínica 13 del Seguro Social donde le reportan como grave, mientras que el conductor de la camioneta, Guadalupe Lorta, fue detenido por las autoridades correspondientes y consignado a la agencia del Ministerio Público especializada en asuntos viales. Son las 6 de la mañana con 25 minutos. Vamos a la vía de comunicación con nuestro compañero Armando Valdés Martínez. Nos tiene la información de la nota policiaca. Muy buenos días, Armando. Muy buenos días, Sonia. Buenos días, audiencia de Super Channel 12. Para darte a conocer que el día de anoche se registró un accidente automovilístico, pero entre dos motocicletas ahí en lo que es en Villa del Carmen, resulta que sobre la calle Juan Pablo II, con vía libre, viajaba Antonio Acosta de 21 años de edad. Esta persona conducía una motocicleta marca Itálica, y al llegar al cruce con la calle Panical, le salió otro ciclista sobre lo que es esa calle. Salió sin precaución, no hizo el auto correspondiente. Ese motociclista era Manuel Solís Orozco, de 49 años de edad, y fue el que se hizo, se registró el fuerte encontronazo entre ambos motociclistas. Para médicos de bomberos acudieron a atender a las dos personas que resultaron lesionadas, y, bueno, los daños materiales fueron de consideración en ambas motocicletas. Estas personas fueron trasladadas al hospital por las lesiones que se presentaban. También, en otra información que se generó, elementos de fuerza Coahuila serían denunciados por vecinos de lo que es la colonia Las Palmas, toda vez que estas personas, bueno, fueron el día de ayer en la calle Higueras, acudieron a una unidad a hacer unas extorsiones a los vecinos de ese sector a por parte de estos elementos de fuerza Coahuila. El día de hoy, cerca de las dos de la tarde, tiene planeado una junta para hacer una reunión para presentar denuncia formal en contra de elementos de fuerza Coahuila por la situación que están viviendo debido a lo que es a las extorsiones que están viviendo por parte de los elementos de fuerza Coahuila. Así que el día de hoy, pues, se ocultará, así como lo hizo en su momento la fuerza Coahuila, las personas de lo que es la colonia Las Palmas para, pues, que se actúe en contra de estos elementos que, bueno, han ido a excepcionar a las familias de la colonia Las Palmas. Pues, esta es la información policíaca más importante generada para estos momentos. Gracias, Armando, por tu reporte. Muy buenos días. Buenos días. Seis de la mañana, con 27 minutos, continúan los robos de automóviles en la vecina ciudad de Igolpas. Este fin de semana fueron dos. Por fortuna, ambas unidades fueron recuperadas e incluso se logró la detención de una persona. Durante este fin de semana, en áreas de la calle Concho, fueron robados dos autos y la policía pudo recuperarlos y llevar a cabo el arresto de una persona implicada en uno de los casos, mientras que en el otro, los detectives están por identificar al responsable. Sobre lo anterior habla el teniente Aldo Escamilla, quien aseguró que una de las unidades ya fue devuelta a su propietario. Uno de los autos robados se encuentra aquí en la posición de nosotros, que fue un 2011 Ford Fusion de color blanco. Un sujeto de nombre de Jesús Valles, de aproximadamente 22 años de edad, fue detenido por la posición del carro robado. Al detenerlo también traía pastillas. Se le hicieron cargos por posición de narcóticos y otra por evadir el arresto. Al momento que el señor Valles se percateó de hacer percato de los oficiales, hizo la corrida a pie, donde fue detenido un momento después. Tengo entendido que el vehículo, la dueña se lo prestó a su hija y la hija fue a alguna parte y el vehículo se perdió. ¿Hay otra unidad también asegurada? Hay otra unidad también que fue un 2006 Kylak, tuvo un reporte de robo. A los 45 minutos el vehículo, el Kylak, fue recuperado. Lo encontraron abandonado aproximadamente a dos cuadras del lugar donde se lo habían robado. Ese vehículo ya se regresó a su baño. En ese caso no hubo detenido, pero sí tenemos gente de interés, tenemos sospechosos. Para Super Channel 12, Elia Zaribarra. Son las 6 de la mañana con 29 minutos, la temperatura a los 17 grados centígrados. Vamos a nuestra segunda pausa, regresamos con más noticias. Coahuila es un estado lleno de lugares mágicos y secretos por descubrir. Acompáñanos a conocerlo. Vive la aventura en Arteaga, la emoción de Cuatro Ciénegas, los hermosos parajes desérticos de Viesca, o disfruta de un exquisito vino en Parras de la Fuente. Ven y pueblea. Haz turismo en Coahuila. Fuerte, Coahuila es. Descarga ya la aplicación para teléfono celular, Piedras Negras Digital. Una herramienta muy fácil de usar. Reporta luminarias, baches, jugas de agua y mucho más. Piedras Negras Digital. En Piedras Negras, atendemos tus necesidades. En Piedras Negras. ¡Hacamos historia! En Comunidad Infantil y Preescolar Vizcaya, tus hijos serán atendidos y amados como en casa. Desarrollaremos al máximo las habilidades potenciales de tu pequeño bajo el método pedagógico Montessori, desempeñando actividades en instalaciones especiales con ambientes que fomenten el movimiento, creatividad y otras cualidades importantes. Aprovecha el 50% de descuento sobre la inscripción. Válido hasta el 28 de febrero. Paseo de las Pinajas número 2000. Llama e infórmate. 117-4692. Porque iniciamos juntos una nueva etapa en DIF Coahuila. Cuidaremos a nuestros adultos mayores mejor que nunca, brindándoles atención médica, alimentos saludables y una mejor calidad de vida. Su principal tesoro es la experiencia. Y en DIF Coahuila, les estamos eternamente agradecidos. Con DIF Coahuila, en familia, fuerte Coahuila es. En familia, fuerte Coahuila es. En Merco, en esta cuaresma, preciazos y frescura. Papa blanca a $14.99 el kilo. Chili jalapeño a $11.99 el kilo. Y pierna de cerdo con hueso a $37.99 el kilo. Vigencia solo martes 6 de marzo. Solo venta en un dedo. Merco es más barato. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. La temperatura se encuentra en los 17 grados centígrados. Damos lectura a todos sus mensajes. Nada más les recuerdo que está confirmado que a partir del día 15 de marzo empezarán a entregarse los apoyos del programa Prospera aquí en Piedras Negras. Van a ser dos bimestres por el periodo electoral. Dice, buen día Armando y Sonia. Hablando sobre el tema de la menor que tenía sexo en el monte con un mayor de edad, dice esta persona, que esa niña tiene mucho tiempo con ese fulano. Y la mamá no le pone atención. La misma permitió que su propia hija menor permitiera vivir en su propia casa con él. Luego la mamá se fue y la dejó con ese huerco. Ha llegado a tal grado que la niña también se droga, dice esta persona. La madre de esa niña es una mujer a la que no le importan sus hijos. Gracias por su mensaje. Más comentarios que nos llegan. Dice, qué triste ver a niños en esa situación, mientras las mamás borrachas y en compañía de hombres. Lo digo porque una vecina de un familiar, eso hace desde el jueves con hombres y borracha, mientras su nana o su niña, quiero suponer mayor de 15 años, la que cuida a todos los niños, el más pequeño, tiene cerca de seis meses, pero la gente por no meterse en problemas se callan. Pues esa es la mayor situación que hay que puntualizar. El problema no es con los vecinos, el problema es lo que se les está haciendo a los niños. Dice, muy buenos días, quiero felicitar a mi suegra Ofelia Cifuentes, que hoy está cumpliendo años, Dios la bendiga de parte de su nuera Raquel Anaya, que la quiere, dice esta persona. Gracias por su mensaje. Dice, buenos días, saludos y bendiciones, gracias por compartirnos día a día las noticias, gracias a usted por sintonizarnos y por escribirnos. Buenos días, felicitar a José Fernando, que hoy cumple un añito de vida de parte de su abuelo Fernando. Fernando, ya quedó ahí el saludo, gracias por su mensaje. Dice, el hombre, el pasado 11 de diciembre me chocaron mi automóvil y hasta la fecha la aseguranza cualitas de la persona que me chocó, me ha pagado los daños de mi automóvil, según es pérdida total, pero piden muchas cosas para poder pagar mi auto, que si no he robado, que si he pagado tenencia los últimos cinco años, según es muy largo el procedimiento para pagarme mis daños, de veras que ya no sé qué hacer, me ha salido más caro el choque a mí, que he gastado en taxis o camión urbano para trasladarme mi trabajo, voy al Palacio de Justicia y me dicen que así es esto, tarda mucho para pagar, yo solo quiero que mi automóvil me lo paguen, ya o me compren otro, dice esta persona, gracias por su mensaje. Al 878-122-2222, también a través de mensaje de texto, dice, buen día, los apoyos 65 y más también los van a adelantar, sí, aunque no se ha definido la fecha aún, pero también los van a adelantar. 878-122-2222. Son las seis de la mañana con 35 minutos, la temperatura en los 17 grados centígrados, nos escribe Mayra, como todos los días, dice, saludos a Sonia Anel y Armando López, yo los bendiga y que tengan un excelente martes. Igualmente, Mayra, para ti, para todos y felicidades a los cumpleaños. Cumpleaños, vamos con más noticias por intentar cruzar narcóticos a Estados Unidos, oficiales del Departamento de Aduana y Protección Fronteriza detuvieron a Marcos Ramírez en el Puente Internacional número uno. Autoridades de Aduana y Protección Fronteriza detuvieron a un individuo cuando descubrieron que intentaba cruzar drogas peligrosas hacia Igor Paz ocultas entre sus pantalones. El sheriff del condado de Maverick, Thomas Merber, dio a conocer que el arresto se realizó por la tarde del día 3 de marzo en el Puente Internacional número uno, y ahora el sospechoso se encuentra en la cárcel del condado enfrentando a la justicia. A las 2.48 de la tarde, ahí en el puente número uno, esta persona llamada Marcos Ramírez, traía 57 barras de Cenex escondidas en su ropa adentro, ¿verdad? Desde luego así los colgaron, hay unas pastillas, también las barras de 57 barras de Cenex, y lo arrestaron ahí en el puente y ya los trajimos por acá para el Humboldt Intentary Center para hacerle cargos y que venga la jueza magistral. Debería tener recetas, ¿no?, para cruzarlas. Sí, para cruzarlas. Cenex necesitan recetas, ¿verdad? Pero a veces cruzan drogas que necesitan recetas, y si no traen recetas, pues es ilegal, ¿verdad? Mucha gente no sabe, mucha gente va para México y compra drogas y sin recetas. Y aquí en el puente, si los paran, es un crimen, ¿verdad? Si traen recetas, el doctor, el médico no hay problema, ¿verdad? Pero si no traen recetas, sí hay problemas. Para Superchannel 12, Elia Zaribarra. En más noticias, recordará que ayer le presentamos el caso con Osiris Cantú, de una persecución que terminó en balacera desde la presa de la amistad hasta el puente El Fifi. Resulta que aparentemente el pleito se dio porque los jóvenes involucrados, que por cierto son menores de edad, habían reñido en la presa de la amistad con un ministerial que estaba de civil. Mientras la Fiscalía señala que los agentes de la Policía Investigadora no dispararon contra la camioneta conducida por Ángel Manríquez, de 17 años de edad, testigos y familiares afirman que sí accionaron sus armas. Los cuatro detenidos, dos jóvenes y dos muchachas, todos menores de edad, quedaron a disposición del Ministerio Público. Señalando el delegado Mario Manuel Castro Narro, que el reporte de los investigadores afirma que en la Titán 2010, con la que remolcando una lancha provenían de la presa de la amistad, les encontraron unos gramos de marihuana y otros de la droga conocida como cristal. Los nombres de las dos jóvenes no fueron dados a conocer, solo se dijo que venían detrás de los detenidos hasta que fueron copados en el puente El Fifi, siendo arrestadas por amenazas y agresiones a la autoridad, así como el acompañante de Manríquez, de quien solo se dijo se llama Luis y le apodan El Negro. Trascendió que el origen de todo esto fue un pleito que los jóvenes sostuvieron en áreas de la presa de la amistad con un elemento de la policía investigadora de apellido Medina, que andaba franco, a quien le habrían dado uno o varios golpes, ya que anteriormente los había detenido, avisando este a sus compañeros, por lo que los interceptaron al llegar a esta ciudad. El delegado Castro Narro dijo que con la versión de testigos que aseguran que la policía sí disparó, se abriría una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, mientras se espera se resuelva la situación jurídica de los detenidos. Desde Ciudad Acuña, para Radio Zócalo Noticias, Osiris Cantú. 6 de la mañana con 39 minutos de Acuña, nos regresamos aquí a Piedras Negras en cuanto a información importante, y es que un minisúper, es el minisúper Gus, está ubicado en la calle Fernando Schroeder, en la colonia Doctores, pues fue clausurado por los inspectores municipales y multado con 7 mil 500 dólares, porque vendía alcohol fuera de horario. En apoyo a elementos de la agencia de investigación criminal, inspectores municipales clausuraron una tienda de abarrotes situada en la colonia Doctores, luego de ser detectada vendiendo alcohol fuera del horario permitido. De acuerdo al jefe del cuerpo multidisciplinario de inspectores municipales, Jesús Gerardo Velázquez Méndez, los hechos ocurrieron en la calle Fernando Schroeder, 248 del citado sector, en la negociación denominada Minisúper Gus. Estableció que los agentes ministeriales realizaban un recorrido por el lugar y detectaron la compra-venta de cerveza cerca de las 8 de la noche del domingo, por lo que detuvieron al comprador y al vendedor. En tanto, la dependencia municipal se encargó de clausurar la negociación, misma que no tiene antecedentes por este motivo, y le expidió una multa que ronda los 7 mil 500 pesos. En la colonia Doctores, en la calle Fernando Schroeder, 248, Abarrotes Gus, se llama, vendió fuera del horario, fueron remitidas las personas, tanto el vendedor como el comprador. Nosotros procedimos a la clausura de la negociación, y obviamente solicitándole la papelería respectiva, que viene siendo, primeramente, su carto de uso de suelo, luego su licencia de funcionamiento, la licencia de alcohol del municipio, licencia de alcohol del Estado. ¿La sanción la van a emitir ustedes o la va a emitir la fiscalía? No, la sanción es por parte nuestra. La sanción es por parte nuestra, cien de a 100 mil 500 pesos aproximadamente. Nosotros teníamos clausurado la negociación, y ya el proceso que le lleven a parte por parte de la fiscalía, pues definitivamente ya es otro proceso, definitivo. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Ayer inició en la Ciudad de México el reclutamiento que cada año realiza el Instituto Mexicano de Seguro Social de Médicos Generales y Especialistas para sus diferentes clínicas en todo el país. Y como ya se ha vuelto una tradición, hubo una comitiva del municipio de Piedras Negras, la cual fue encabezada por la alcaldesa Sonia Villarreal. Como cada año, este lunes inició el reclutamiento de médicos generales y de especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México, donde se contó con una delegación de Piedras Negras. La comitiva fue encabezada por la presidente municipal, Sonia Villarreal Pérez, con el fin de apoyar al instituto a cubrir las vacantes que se tienen tanto en la Clínica 79 como en el Hospital de Zona 11. Dijo que el día más fuerte del evento es este martes, donde se espera tener una buena respuesta a los incentivos que ofrece el municipio, además del interés que ha despertado contar con la Escuela de Medicina. Sonia Villarreal estableció que el reclutamiento concluye el viernes, por lo que se espera que para ese entonces ya se tengan resultados favorables. Sin embargo, adelantó que la próxima semana se realizará el reclutamiento de médicos para el Issste, donde también se tendrá una participación. Pues es estar ofertando lo que es la ciudad Piedras Negras o los incentivos que vamos a dar a los doctores, como por ejemplo, pues ayudarles en lo de la mudanza, darles alguna beca por ahí y hablarles de lo que es la alberca olímpica, ayudarles con la renta, darles incentivos de la ciudad que nos ayuden a que los doctores vayan a Piedras Negras, hablarles de la conectividad que tiene la ciudad, hablarles de la seguridad que tiene la ciudad. Esas son la mayor parte de las preguntas que te hacen sobre la seguridad. Es un gran plus el que haya una universidad de medicina que haya allá, porque eso les da a ellos también una posibilidad de poder trabajar de catedráticos o de poder estar ahí también en relación directa con el área de medicina. Y bueno, pues estamos luchando con eso. Te comento que esta semana es del IMSS y finales de la semana tendremos los resultados. Toda la semana que entra es de lo del Issste y de otras instituciones. Entonces, hasta la semana que entra, finales, tendremos la otra resolución. Para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Son las seis de la mañana con 43 minutos. Pues éxito a la alcaldesa Zona Villarreal allá en México y que vengan más médicos que tanto se requieren aquí en Piedras Negras. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a temas políticos y es que la excandidata del Partido Acción Nacional a la Diputación Local, Claudia Andrade, hizo oficial su salida del Blanque Azul mediante una carta renuncia misma que ya cuenta con el acuse de recibo de la dirigencia panista. Con fecha del 1 de marzo, la delegación local del Partido Acción Nacional recibió la renuncia por escrito debido a motivos personales de Claudia Andrade Elizalde, con lo que se hace oficial su salida de ese instituto político, la cual había anunciado el pasado 23 de febrero en rueda de prensa. Acompañada de varios dirigentes locales del Movimiento de Regeneración Nacional, la ex panista reconoció que ya viene trabajando a favor de la alianza Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. Andrade Elizondo reconoció que, tomando en cuenta los acuerdos entre los tres partidos en el primer distrito electoral, se debe postular una mujer, por lo que no descartó ser la candidata legisladora, situación que lo definirá los resultados de una encuesta que se lleva a cabo. Estamos en el proyecto de, en esta alianza Juntos Haremos Historia, que forma PES, Morena y PT, y en esta alianza trabajaremos por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que es el proyecto en el que yo creo, en el proyecto ganador, en el proyecto que, después les daré una copia de los 50 puntos, de los 50 puntos de los que habla Andrés Manuel López Obrador, y decirles que estoy convencida, que no voy a dar marcha atrás, que estoy muy contenta y pues voy a seguir trabajando aquí con mis compañeros. ¿Hay posibilidad de una candidatura? Sí, sí, estamos en una encuesta que esta semana va a salir, yo creo que para el viernes ya tenemos la respuesta y yo les haré saber. Y si no fuera yo, pues voy a apoyar a la candidata, porque es mujer, a la candidata a diputada federal, que sea. Algunas voces del interior de la Acción Nacional señalaban, te consideraban todavía como precandidata. Esto ya es irreversible, tu salida de ese partido. Sí, no, la verdad yo ya trabajé mucho en Acción Nacional, ya cerré mi ciclo, me voy queriendo mucho a muchos compañeros, que me crecí con ellos, pero no, no voy a dar marcha atrás. Con imágenes de edición de Abraham Sánchez para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Son las 6 de la mañana con 46 minutos, momento de la última pausa comercial, regresamos con la parte final. Misa del Bravo Misa del Bravo es innovación en movimiento Piedras Negras, Sabinas y Acuña Wane, si me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad, Wane Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años, universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas, matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. Wane, si me gusta. En Merco, en esta cuaresma, preciazos y frescura. Papa blanca a 14.99 el kilo, chile jalapeño a 11.99 el kilo y pierna de cerdo con hueso a 37.99 el kilo. Vigencia solo martes 6 de marzo. Solo venta en un dedo. Merco es más barato. Porque iniciamos juntos una nueva etapa. En DIF Coahuila, trabajaremos incansablemente por atender las necesidades de nuestras mujeres de Coahuila, de las personas que padecen alguna discapacidad, así como de los menores que se encuentran en alguna situación de riesgo. Para el DIF Coahuila, ellos son lo más valioso e importante. Trabajaremos sin descanso porque queremos un Coahuila mejor. DIF Coahuila. Para comodidad de nuestros usuarios, ya contamos con cajero automático. Disponible en las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuevo acuamático de Simas, ubicado en Avenida Industrial y Avenida Las Américas. Colonia Nueva Vistahermosa. Paga tiempo. ¡Sin más es de todo! De la mañana con 49 minutos, hay 17 grados en el termómetro. Gracias a la gente que se reporta a nuestro centro de mensajes, 878-122-2222. Buenos días, disculpe, ya tienen el día y las letras de cada día de Prospera. Bueno, sabemos que es a partir del día 15, en las próximas horas deberá definirse ya el calendario formal. Dice, yo les doy una pastilla a mis perros y cuesta 700 pesos y los protege por 7 meses contra garrapatas. Se llama bravecto. El municipio gasta en tonterías, dice otra palabra, en lugar de parasitar a esos animales callejeros, donando esas pastillas que eliminan totalmente las garrapatas en perros y casas, o desperrealizar la ciudad, o dónde están los defensores de los animales. Sí, totalmente de acuerdo con usted, aunque también no hay que eximir o perdonar la responsabilidad que tenemos todos como dueños de mascotas. Usted nos lo acaba de demostrar, precisamente comprando esas pastillas que le da a sus animalitos. Muchas gracias por su comentario, ya quedó leído. Buenos días, las niñas en la calle de la deportiva del 2000 andan unas niñas menores de edad muy maquilladas y pidiéndole dinero a todas las personas adultas y si no les dan dinero son muy groseras. La mamá ni sus luces, dice esta persona, gracias por su comentario. Dice, hola, buen día, quisiera que las autoridades correspondientes hicieran una campaña intensa sobre respetar los señalamientos viales, ya que muchos autos hacen el alto a media calle o hacen medio alto, de plano no lo hacen y el auto que va en vía libre tiene que ir esquivando. En serio, que me da mucho coraje ver personas que no tienen cultura vial y pueden ocasionar algún accidente por irresponsables. Muchas gracias. Hace algunos meses hicimos un ejercicio para ver cuánta gente respetaba los señalamientos, los semáforos y las evidencias fueron realmente lamentables. Dice, quiero preguntar por qué cerraron todas las pasadas de este lote y aquí vivo en la colonia Villarreal y todos los días pasaba a dejar a mi hijo que está en la escuela en la colonia, ahora tengo que rodear hasta el tecnológico. Sucede que las brechas, comentamos aquí esta información el viernes pasado, las brechas estaban siendo utilizadas para depositar o para tirar basura de manera clandestina y se recolectaron más de 18 millones, 18 toneladas, perdón, de basura. Dice, para el hospital Chavarría no van a traer médicos, eso le corresponde al gobierno del estado, muchos de los médicos se les ofrece media plaza, pero a veces no la toman. Dice, los inspectores son unos corruptos, igual como el jefe de inspectores. Gracias por sus mensajes, están intentando llamarnos al centro de mensajes, es únicamente para mensajes, para llamadas está el 78-22-815. En nueve minutos, las siete de la mañana, nos deja también saludos Alan Moisés, dice, saludos a los dos, Sonia y Armando, que tengan un excelente día. Gracias Alan, igualmente para ti, también un saludo para Eréndira Vázquez de León, dice, todos los días la veo, no me mandas saludos, ahí está, gracias Eréndira, ya sabes que se te quiere, te mando un abrazo. Vamos con más noticias, como preocupantes, así consideró el presidente de la Cámara de Comercio, aquí en Piedras Negras, Héctor Alonso de Hoyos, las largas filas que por casi un mes se presentan, para cruzar de Piedras Negras hacia Igolpaz. Las largas filas que se forman casi todos los días, en ambos puentes internacionales, para cruzar a la vecina ciudad de Igolpaz, podrían estar afectando las ventas de negocios de Piedras Negras, ya que los residentes americanos, evitan venir a esta frontera, por el tiempo de espera, que en ocasiones es de más de dos horas para su regreso. Así lo reconoció el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Héctor Alonso de Hoyos, quien dijo que esperarán a que se celebre la próxima reunión del Consejo, con los socios, para conocer casos específicos de aquellos que ya estén resintiendo esta situación. Mencionó que buscará entablar un diálogo con su homólogo de la Cámara de Comercio de Igolpaz, para ver si pueden hacer algo al respecto y agilizar las revisiones, y disminuir los tiempos de cruce. Hemos estado manifestando en otros medios, hemos estado viendo ahí lo que se ha estado incrementando en los tiempos de cruce, entonces por lo tanto nos perjudica, ya que inhiben el ingreso del turismo, ya que pues tienen que contemplar mayor tiempo de su visita, ya que nada más en la fila, pues es prácticamente se andan aventando más de dos horas. ¿Comerciales ya se han reportado bajas en las ventas por ese motivo? Lo estamos sondeando, pero es muy seguro que sí ya comienza a ser palpable lo que es la baja de esas ventas por la falta de turismo. Se habla de que estas largas filas se forman sobre todo por las lentas revisiones del lado americano, ¿la Cámara de Comercio habrá de hacer algún exhorto a las autoridades? El día de hoy estamos tratando de localizar a nuestros amigos de la Cámara de Comercio de la ciudad de Igolpaz, para pactar alguna reunión, aunque sea ahorita en forma breve, para ver cómo de manera conjunta podemos platicar con las autoridades y que se agilice el cruce. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo. En seis minutos a las siete de la mañana, la temperatura en estos momentos en los 17 grados centígrados corresponde a 63 grados fanaget. Enseguida le doy a conocer el pronóstico del tiempo para el día de hoy. La temperatura máxima alcanzará 23 grados centígrados. Estamos hablando de que en comparación con el día de ayer que tuvimos 30 grados, bueno, tendremos 7 grados menos. Así es que para que usted lo tome en consideración, la máxima como quiera, bueno, está bastante agradable, 23 como máxima. La mínima para esta noche descenderá en los 9 grados centígrados. Para mañana, miércoles, mitad de semana, se mantiene la máxima en los 22, la mínima en los 8 grados centígrados, un grado más abajo. El jueves la máxima en los 21 grados, la mínima en los 13 grados centígrados. Va a estar descendiendo un poco la temperatura. Para el viernes se recupera nuevamente la máxima en los 26 grados, la mínima en los 16 grados centígrados. Y para el sábado, de nueva cuenta, como el día de ayer, a la cuenta, así como tuvimos el día de ayer, con temperatura que podría alcanzar hasta los 31 grados centígrados como máxima. Para el sábado, la mínima en los 16 grados centígrados, con un cielo parcialmente soleado. A partir de hoy y hasta el sábado, bueno, el pronóstico dice que no hay probabilidades de lluvias. Esta es la información del clima. Recuerde que nosotros somos la autoridad en el tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo En cuatro minutos abre sus puertas el puente internacional número uno y mientras tanto el dos, así, lleno. Últimos mensajes antes de retirarnos. Buenos días, las personas que les llegó la tarjeta también van a cobrar o tienen que esperarse gracias. Hay que checarlo. Vamos a checar y le vamos a tener la información que, ¿cómo se llaman las pastillas que le dan los perros para las garrapatas? Se llama Bravecto. Ya lo consultamos y gracias al televidente que nos pasó el dato. A mí me parece muy bien que hayan cerrado las brechas porque en verdad tiran mucha basura. Ya acá por el camino a las Tinajas, en un lado de la Villarreal, ya está otro basurero. ¿Qué cochinos son estos vecinos? Hola, buenos días. Se solicita sangre A negativa para el señor Juan Antonio Jaques Anguiano. Está internado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La cámara, la cama, perdón, es 163, sala 22, piso 4. Ya quedó leído. Buenos días. Disculpe, aún no tienen la fecha para lo de Prospera. Es a partir del día 15. Aún no está el calendario, pero ya es un hecho que es a partir del día 15. Buenos días. Gracias, ¿cómo se llama la pastilla para las garrapatas? Bravecto. Y la deben de vender en tiendas veterinarias. Dice, buen día. A ver si mandan a Chavita a la Macro 2 para que cheque lo feo que huele fuera de los baños. Nadie le pone atención y así han organizado torneos. Qué vergüenza. Gracias. Muy buen día, señores. Ayer el chofer de la Ruta 5, la unidad 44, al parecer, hace lo que se le antoja, corta ruta sin siquiera decir que va a cortar ruta. Gracias por sus mensajes. Ya quedaron leídos absolutamente todos. Gracias por estar en contacto con nosotros. Es así como llegamos al final de este espacio. Armando López Capetillo y su servidora Sonia Nel Pérez. Le deseamos que tenga usted un excelente martes. Se quedan en compañía de Héctor Sergio Barbosa Ruiz en Red 12. Los hechos a detalle a continuación. Gracias. Pásenla bien. Hixtra Pérez. Hixtra Pérez. Hixtra Pérez. chaira takenen. Hixtra Pérez.